Un peligroso violador fue devuelto a prisión a menos de una semana de haber sido liberado. La policía arrestó a John Callahan en Pioneer Square por infringir los términos de su libertad condicional. El departamento encargado de regular su libertad declaró que este sujeto salió sin permiso de los límites que le habían impuesto y jamás lo reportó a los supervisores. Callahan pasó 25 años en la cárcel luego de ser convicto de abusar sexualmente a menores. Las víctimas y sus familiares lucharon hasta el final para que este no hubiera sido liberado.